Gracias, hermano. Aquí hay una bomba de gasolina, y ahí con lo que tú hablas de deparar, aquí hay una bomba de gasolina que estaba cerrada hace unos meses atrás. ¿Dónde quedaron? Una Nex de la Estrella Sadalá. Nosotros recibimos la denuncia antes de ayer de que esa bomba la volvieron a abrir, pero también, supuestamente, nos enviaron unas imágenes de la comunidad próxima a la bomba, pero se lanzó a protestar porque estaban bloqueando un río que pasa por ahí. ¿Pero en qué parte de la Estrella Sadalá? Bueno, ¿tú sabes qué van a poner ahí? La bomba Nex, un restaurante, lo de Doña Pula. Ah, porque ellos son los dueños. Sí, pero lo que yo digo es una cosa. ¿Por qué antes de bloquear el río, porque un río no se puede bloquear en esa zona porque va a producir un problema? Hoy no está lloviendo. Pero el año que viene, viene y cae un torrencial de Aguacero y el río se desborda y acaba con 20 o 30 casitas ahí. Ah, pero usted me está hablando de la Avenida Estrella Sadalá. Sí, de la Avenida Estrella Sadalá. Próximo a la Escuela Esperanza. Exactamente. Al lado de Radio Centro. Próximamente. Al lado, al lado ahí mismo. Entonces, lo que nos estamos preguntando, ¿por qué Medio Ambiente no llegó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay alguna persona que entregó ese permiso de remover la tierra, de bloquear el río? Aquí los ricos consiguen permiso. Es que no debe de ser. Es que mientras nos manejemos de esa manera, este país va a ser una porquería. No podemos permitir. Mira, la gente salió por truía. Tengo las fotos aquí que me enviaron ayer. ¿Cómo salió la gente a reclamar, a evitar que una retrocavadora y una pala siguieran enviando la tierra hacia allá abajo? Para tapar el río ahí. Ah, ok. Ellos se están tapando. Ese no es el río Gurabo. Eso es como represarlo prácticamente que están haciendo ahí. ¿Y por qué Medio Ambiente no sale? Aquí hay una empresa local que invierte mucho dinero en este país y que paga muchos impuestos, que le pidió una carta para remover tierra a Medio Ambiente y Medio Ambiente no la ha dado. Y no quiero entrar más para allá porque esos son temas que vamos a colocar más adelante aquí en este programa. ¿Usted sabe por qué? Medio Ambiente, tú sabes que hay billeteo aquí, hay políticos que con influencia, con una llamada, consiguen ese permiso que a esa empresa no se lo han cedido. A otros se lo ponen en China porque no hay relaciones, se quiere trabajar seriamente, dar los pasos que se deben de dar para obtener los documentos legales del Estado Dominicano. Más sin embargo, no nos hacen caso. Pero eso es cuestión de dinero y de influencia. Pero es que se supone que aquí no hay que pagar para usted solicitar un permiso. Ah, se supone. Bueno, digo, se supone que no se debe pagar. Este es un país tan especial que Odebrecht desde Brasil movió su oficina. No, movió su oficina. Ah, pero no hable de eso. Aquí, a República Dominicana, a una torre. Pero Marcelo Odebrecht supuestamente una vez agarró y envió aquí hasta mujeres para agradecerle, mujeres brasileñas. Y hombres brasileños también. ¿Hombre? Hombres y mujeres vinieron. Ah, pero había mujeres metidas en el caso del mundo. No, no, hombres que les gusta eso. Pero hombres para hombres. Sí, que les gusta eso. No, no. Brasileños. No se meta para allá. Que fueron, que fueron a una gira. Los dominicanos son machos, no, no, no. Hermano, hágame caso. No. Que se fueron a una gira para Brasil y que a conocer las instalaciones, entre ellos, un grupo de periodistas. Un grupo de periodistas donde está el director de Acento, Acento.com. ¿Cómo? Sí. Se fueron a Brasil a conocer las instalaciones de Odebrecht allí. Sí. Quedaron encantados con las bellezas masculinas que vieron. Pero cómo no. Sí, femeninas también. No, no, no. Y le trajeron un par de ejemplares a esa fiesta que usted dice. Sí. Aquí hicieron una fiesta. Pues, eh, eh. Una bacanal de esa que se llama. No se meta en lío. Swinger y de todo. Ahí hubo un lío. No se meta en ese caso. Para que usted vea, este es un país especial que Odebrecht tenía su oficina. Y el Falpo tenía razón lo de allí entonces. Oye, ¿cómo se llama? Oficina de Operaciones Estructuradas para sobornar gente desde aquí. Muchos de los sobornos en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Colombia. Salían de República Dominicana. En Colombia. Salían de aquí. Y en México salían de aquí porque se organizaba todo aquí. Dios mío. Eh, con componenda de empresario, político y todas las hierbas aromáticas. ¿A que hay mucha gente presa? Vamos, no hay uno. Vamos a la pausa. ¿Y los de Falpo no están presos? Por tirar heces. Que fue una afrenta. No estamos de acuerdo con ese método, pero es un muchacho, según lo que dice el Código Procesal Penal, va para la calle entre 3 y 5 pesos. Dice la ley. Dice la ley. Vamos a la primera pausa. Ay, Dios mío. Vamos a la primera pausa.